Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, los saludamos hoy que es viernes 6 de octubre, vamos de regreso de la sierra hacia Zacapuactla y estamos a la altura de la cumbre y como pueden observar esta parte ya quedó completamente reencarpetada, en la mañana que pasábamos por acá, estaban pintando la línea amarilla de la carretera, rápidamente la asfaltaron y luego luego le pusieron la línea, no tardaron mucho y ya luce así este tramo que estaba en muy malas condiciones, nos han preguntado mucho en los videos anteriores que si ya está la carretera en mejores condiciones de Zacapuactla, Zacuetzalán y pues si, la mayor parte ya está rehabilitada, hay algunos puntos en el tramo de Apulco hacia Zacapuactla que se han dejado, que tienen algunos baches aislados, pero pues esperemos que los reparen, ahí sí hay que circular con mucha precaución y pues así esta parte también de la carretera de Cuenzalán hacia Zacapuactla en el tramo de la cumbre, lo que es la cumbre de la desviación de Guaguaxtla. Amigos, sus comentarios, sus saludos, platíquenos el clima, hoy, esta tarde se anunciaba la entrada de un frente frío, ya van a comenzar precisamente los frentes fríos, no nos tocaron tanto los huracanes este año, septiembre fue un mes muy atípico, casi no hubo lluvias y mucha gente, mucha gente es lo que nos ha platicado y nos ha comentado que fue un año diferente, no hubo tanta lluvia, eso vino a afectar mucho a los cultivos, incluso quienes se atrasaron en la siembra y querían esperar las lluvias de agosto, septiembre, no hubo lluvias y ahorita pues esta llovizna muy muy ligera, una llovizna muy ligera que se está presentando, está nublado en algunas zonas, ahorita que venimos por ahí por Soquiapan, venimos del municipio de Tuzamapan de Galeana, estuvimos en la mañana hasta la localidad de Ricardo Flores Magón que pertenece a Tuzamapan, ya llegando hacia San Antonio Rayón que es el municipio de Jonotla, ya estuvimos grabando algunos videos, pasamos a Reyes de Vallarta, posteriormente a Tetelilla, después a Tuzamapan y pues ya vamos de regreso ahorita para Zacapuatla en esta tarde, esta tarde de viernes pues algo, algo nublado, algo de frío, allá hacía un bochorno tremendo en esa zona de Puebla, un bochorno, estábamos, yo calculo que como unos 32 grados más o menos, ahorita estamos a 19 y pues eso es lo que nos ha afectado un poquito a la garganta también, una disculpa, los cambios de temperatura, estos días que hemos estado saliendo mucho a los municipios de la parte baja de la sierra nororiental, los calores muy muy extremos y cuando llegamos aquí a Zacapuatla, el frío, el frío este pues rico también, desde luego, pero pues si nos ha pegado un poquito eso y aparte pues han sido días muy ajetreados, días de muchas actividades y pues que bueno, que bueno, gracias a Dios que tenemos pues algo, algo de trabajo y bendecidos como siempre por tener el favor de su atención, el favor de todos ustedes que nos siguen a diario, que nos envían sus saludos, sus comentarios, créanme que eso es muy muy reconfortante, muy bonito leer sus mensajes y gracias a todos, a todos que pues a diario nos van, nos van escribiendo y les decíamos, vean esta parte ya, ya la pintaron, ya está pintada esta parte también de la carretera y pues entonces quiere decir que ya así se va a quedar a tal cual, ya no le van a aplicar sello, esa también es una duda de muchos conductores, porque hay unas zonas que si se han tornado resbalosas en este tramo y también como lo ha ocurrido en el punto del tecnológico de Zacapuatla, donde se han presentado ya muchos muchos accidentes y pues por lo que se ve, así quedará la carretera ya, están pintando en algunas partes como observamos acá, están realizando la construcción de cunetas, están ya detallando prácticamente lo que es esta obra, que pues seguramente será entregada ya en próximos días por el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en abril se arrancó, se tenía programada para tres meses, mayo, junio, julio que quedara, pero pues si, se han retrasado un poco los trabajos y ha tenido, si, por qué no decirle algunos detalles que esperemos que se puedan corregir por supuesto, ya vamos llegando a Purco, hasta ahí nada más, hasta ahí llegó el pintado de la línea, aquí está marcado con puntitos blancos como pueden observar y seguramente seguirán, seguirán los trabajos, aquí ya hay cuneta nueva de lado y lado, que eso le va a ayudar por supuesto mucho a la carretera para protegerse, que no se dañe tan rápidamente, porque el agua pues es lo que afecta, lo que afecta a la carpeta y pues ahí, ahí tienen ustedes el comentario, pues así nos despedimos a todos ustedes, les deseamos que tengan una excelente tarde, los invitamos a compartir el video, déjenos sus saludos y siempre, siempre estamos atentos de todos ustedes, una disculpa por estos días que no hemos podido subir videos de manera constante o los próximos que también no lo podremos hacer debido a la carga de trabajo, a las actividades, pero pues ya posteriormente nos estaremos normalizando por ahí de todos santos para el 30 de octubre seguramente ya les estaremos presentando toda la información referente al día de muertos, los tamalitos, todo lo que vendrá el 20 de noviembre y ya posteriormente pues las fiestas decembrinas, aquí estamos llegando a Pulco y pues así nos despedimos de todos ustedes, les deseamos que tengan una excelente tarde y nos saludamos hasta la próxima.